Novedades se generaron en las últimas horas en el municipio de Colbún, ligadas a la denuncia de concejales de esa comuna en contra de la gestión del alcalde Pedro Pablo Muñoz. La Bridec de la PDI de Linares llegó al edificio consistorial con diligencias encargadas por la Fiscalía. De testillas de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Bridec Linares, dieron cumplimiento a una orden de entrada y registro emanada del Juzgado de Garantía de Linares. La referida investigación está a cargo la Fiscalía Local de Linares. Dicha investigación reviste el carácter de reserva, por lo tanto se siguen realizando diligencias investigativas hasta la fecha. Desde la Fiscalía de Linares se indicó que las diligencias son de carácter reservado, ya que se ha declarado la causa como secreta para facilitar su avance. Respecto de diligencias realizadas en la Municipalidad de Colbún, queremos simplemente señalar que la Fiscalía de Linares está desarrollando una investigación que es de carácter reservado. Se hicieron algunas diligencias con la finalidad de obtener información que nos lleve a esclarecer los hechos que fueron denunciados. Cabe recordar que fue el 8 de marzo, ante el Ministerio Público en el Maule, que concejales de Colbún ratificaron denuncias por eventuales delitos vinculados al uso de recursos públicos. Lo único que pretendemos aquí es que se investiguen todas estas irregularidades que están plasmadas en el informe y que los responsables que tengan que ver con todo este tipo de irregularidades tengan que pagar sus acciones. Entonces por eso nos encontramos hoy día en nuestro rol fiscalizador. La investigación busca establecer responsabilidades penales del actual alcalde Pedro Pablo Muñoz Oces.